Neosolteros ¿Qué tal Eddy? Pues un saludo al auditorio Nosotros en Goldfarb, siempre buscando nuevas tendencias y segmentos Hemos encontrado algo que a nivel global está causando bastantes cambios Sobre todo en el tema de soltero Cuando antes decían que el soltero era quedado, que ya no había esperanza Y bueno, hoy de veras vemos una realidad muy diferente en el mundo Y ya también en México Nada más para darles un poco de cifras 3 de cada 10 solteros en México Ya calificarían con la definición que bien iniciamos a hablar de Neosoltero Les voy a dar algunas características que lo definen La primera de ellas es que no tienen por referente social a la pareja Hacíamos una encuesta reciente y 8K10 nos decía Por ejemplo, si yo asisto a un evento social me siento cómodo asistiendo por mí mismo También es importante que ya han alcanzado la estabilidad económica Así que no están obsesionados por seguir, digamos, creciendo en esos términos Y 6 de cada 10 nos decía que su estilo de vida es bueno Ya tienen para mantenerlo, pero ahora buscan algunas cosas más allá También buscan y saben disfrutar de las comunidades El ejemplo es que la gran mayoría hace actividades que le gustan, que le apasionan Y de alguna manera, para ellos no es una prioridad la vida en pareja Mucho menos para algunos casarse Pero algo interesante es que no les trauma la cama vacía Entonces, sí hay, por ejemplo, un término como el éxito profesional Que para el 60% es la prioridad Ya cambian, digamos, el panorama, la forma de ver las cosas como lo definen Ahora, ¿por qué les digo yo que esta es una tendencia en el mundo? Les voy a dar un dato que es bastante revelador En países como Suecia o, por ejemplo, Noruega Alrededor del 60% de los hogares son de una sola persona Y creo que, evidentemente, aquí hay una realidad distinta Pero el caso es que, por ejemplo, en México Ya 9% de los hogares mexicanos ya son de una sola persona Así que, en realidad, digo, en sus diferentes proporciones Los neosolteros son tendencias a nivel global ¿En qué tipo de departamentos viven? ¿Como de qué tamaño? Es bien interesante Ha ganado popularidad, por ejemplo, los inmuebles de una sola recámara O departamentos, por ejemplo, modulares, ¿no? Cuando tenemos que podemos compartir y convivir en diferentes áreas Son normalmente departamentos en promedio de 50 a 80 metros cuadrados ¿Es una suite? Probablemente lo podríamos definir como una suite Y si lo vemos localmente, ha cobrado importancia En zonas como Santa Fe, La Roma, Condesa, inclusive Narvarte Son las zonas predilectas para los neosolteros Y la oferta inmobiliaria, de hecho, son muy buenos consumidores de bienes raíces Está siendo prácticamente orientado hacia este tipo de perfiles O sea, los neosolteros no buscan un departamento grande De dos o tres recámaras Que pudiera ser muy cómodo entrar Pero no lo van a ocupar Absolutamente Buscan más el lugar, la localización Como yo les decía, hay zonas muy particulares que atraen a neosolteros Y lo interesante es cómo viven, que eso va relacionado, ¿no? O sea, para empezar, sus prioridades son aquellas que les brindan satisfacciones ¿Qué es esto? Un ejemplo es viajar Cuando hablo de viajar, buenos hoteles, lugares diferentes, lugares que les apasionen Hablan mucho de tecnología y consumen mucha tecnología O sea, al final del día, teléfonos nuevos, aparatos nuevos Por ejemplo, se interesan mucho en mejorar Y cuando hablo de mejorar para su persona Hablamos de temas como posgrados O a lo mejor las relaciones sociales son prioridad para muchos Y algo muy interesante es que mientras más tiempo pasan solos Se vuelven más exigentes para incluir a otra persona en su vida O sea, van determinando un solo camino Y algo muy interesante los vamos a encontrar en gimnasios Clases de yoga, cocina, baile, arte, música Es más, o sea, inclusive conocimientos profesionales muy particulares Pero sí es bien interesante que pueden hasta dar un cambio drástico en su vida Cambiándose de país, de profesión Porque en realidad sienten esa seguridad y confianza ¿Qué edad tiene aproximadamente? Aquí cambia mucho Hablamos de ese profesionista Y puede variar porque el rango es bastante amplio Se puede definir, y dependiendo en dónde consultemos Que el neosoltero empieza más o menos a iniciar en este tipo ya de perfiles Alrededor de los 35 años promedio Hacia arriba Y no hay tampoco un límite Es más un perfil actitudenal que demográfico ¿Quieren pasar por experiencias de amor dolorosas o no dolorosas? No, absolutamente es un área que ya la quieren evadir Y por eso mismo ya tienen una barrera que al final del día Pues les dice Es un área, vaya, que no les gustaría ya Si la llegaron a pasar o volver a pasarla Y no se sienten ya cómodos, digamos, en ese tipo de experiencias ¿Y les dices casarse y se ponen un chaleco blindado o qué? Absolutamente Algo interesante nada más es ver también en qué invierten O sea, si yo soy una compañía, por ejemplo El neosoltero es el típico comprador potencial Para productos de tecnología O sea, en un estudio reciente nos decían Igual 8 de cada 10 tiene un smartphone Que no tenía más de 8 meses de antigüedad Y obviamente reemplazan mucho más Aparatos electrónicos, novedades Son los early adopters Lo que pasa es que con los aparatos celulares Yo no sé por qué les gusta meterse al agua O a las copas de vino O a donde hay charlitos Y tres meses después ya no sirven los aparatos Porque se calcifican Entonces eso es lo que les debe de pasar a ellos ¿No? Sus aparatos saltan al agua Claro, situaciones incómodas para los neosolteros Específicamente, ¿no? Algo interesante también es que invierten mucho en el tiempo libre O sea, desde a lo mejor comprar aparatos de ejercicio Rentas vacacionales Ir a un lugar exótico Pero hablamos de temas como spas, por ejemplo Que para neosolteros es definitivamente hasta santuarios, ¿no? Que lo hacen mes con mes Lo hacen muy seguido ¿Y en su tiempo libre qué hacen? Básicamente les gusta en el tiempo libre Formar comunidades O estar con gente con mismos intereses Es decir, aficiones similares Este, yo les hablaba del tipo ejercicio El tipo de Me gusta meditar Pues me voy a meditar Me gusta yoga Me voy a la yoga Y buscar como Pues culturas afines, ¿no? Dentro del perfil, como yo les decía, actitudinal Curiosamente también Algo interesante que vimos Es que, un ejemplo Las mascotas Son una de las cosas En las cuales los neosolteros invierten bastante O sea, la mayoría adopta mascotas Y además el gasto que tienen las mascotas Es bastante alto, ¿no? ¿Y preferencia sexual? Pues definitivamente Habrá de todo, ¿no? Son, son Hay una tendencia gay Son Heterosexuales ¿Cómo es su tendencia? Hay diferentes grupos Efectivamente, o sea El grupo heterosexual Tiene Definitivamente Pues muy marcada Cómo es su vida Y cómo Vaya Cómo este Cómo la lleva Y el otro tema Que es todo un tema Para un programa Es lo que le podríamos denominar El dinero rosa, ¿no? Que es realmente un segmento Que definitivamente está invirtiendo Cada vez más En productos Servicios Y crea un estilo de vida Y crea un estilo de vida También muy interesante Muy particular Y potencial Inclusive hasta para muchas empresas Entonces hay Sí, porque no tienen hijos No pagan divorcios Tienen una gran capacidad de gasto La capacidad económica Es alta El perfil El estilo de vida Es muy particular Y se mezclan ambas cosas Para crear un perfil Y un segmento actitudinal Bien interesante El neo soltero Está reflejado en películas Como la de Las sombras de Grey Como Christian Grey ¿Ese es un neo soltero? Sí, podríamos definirlo De alguna manera Con sus aficiones Con su manera Y estilo de vida Muy particular Pero efectivamente O sea, es un espejo De una persona Que vive la vida intensamente Y obviamente Basada en sus intereses Como pata Sí, por eso Por los días, ¿no? Que tenía su mayordomo Pero era más soltero Y iba tras Gatubel Sí, no, no, no Oye, Ronnie, Javier ¿Cómo te localizamos? Claro que sí Nos localizan En Goldfarb Consultants Al teléfono 55964040 O en nuestra página De redes sociales Como Goldfarb México